hola buenas pues en este vídeo os voy a enseñar los nuevos juegos que vienen este mes de julio de 2021 como lo voy a hacer va a ser enseñando en la apple store porque se ve más fácil la fecha de lanzamiento el vídeo lo mostraré en la play store y luego si tiene su página web oficial también la mostraré vale antes de nada recordar que si os gustan mis vídeos pues agradezco que os suscribáis al canal que sé que más de la mitad de la gente que ve mi vídeo no estáis suscritos pero bueno es lo que hay y bueno vamos a ello el primer juego el que sale más cercano a nosotros es a tener online alchemist of the city vale devoltre lo mismo que llevan rpg y está esperado para el día 8 de julio vale esto es un rpg por turno un poco en aquí el vídeo para que veáis un poco el combate el sonido no hay problemas pero es un poco a la vieja escuela de los gachas pero es un combate por turnos como veis el arte medio chibi pero parece ser un juego bastante casual vale o sea hay es para celebrar el 20 aniversario de la saga terrier mucha gente igual habéis jugado a algún atelier yo incluso probé alguno hace tiempo así que son son juegos muy relajados vale así que ya veremos como lo más seguro que lo pruebe le doy una oportunidad el segundo juego que sale este mes es auto world que sale el día 14 según la apple store y aquí pongo un vídeo del juego algunos vuelos recuerda un poco el combate de de alchemist of the stars porque va así también por casillas y demás no más alchemist of the stars no es más de que la gente de tactics y demás vale o sea alchemist of the world of the visions pero bueno se gustan combate táctico y demás creo que tiene una colaboración con hatsune meku no se viene pronto porque en algunos anuncios lo visto que salía ya lo de hatsune meku también y eso este juego sale el día 14 de julio el siguiente el siguiente juego uno que ya conoceréis muchos es punishing the raven sale el día 16 de julio estamos ya a la vuelta a la esquina para que salga aquí puedo poneros el vídeo por si alguno no sabe ni lo que es vídeo de 30 segundos cortito gameplay es rollo honga impact a tener la atión rpg hack and slash vale los gráficos bastante decentes y animaciones de los personajes muy curradas vale este lo más seguro que le haga bastante le haga unos cuantos vídeos cuando salga y luego para su pre-registro pues en su página web como veis aquí llevamos cuando entras 11.000 de 500.000 ya hemos pasado los 200.000 que podremos elegir un personaje de rango s entre estos que sin mal no recuerdo el mejor era este está muy porque estoy jugando en la versión japonesa miré un par de guías por encima y recomendaban camu y de inicio vale no me hagáis mucho caso tampoco porque igual cambie aquí pero de inicio creo que camu y era el mejor para ver si llegamos a los 500k en estos días que quedan hasta el 16 y nos llevamos todas recompensas vale el siguiente día ni reencarnación que sale esperado para el 28 de julio super registro lo tenemos aquí que o sea el juego es un rpg por turno vale y tendrá colaboración con el ni el automata saldrá la tubi saldrá nene saldrá y tú lo típico vale y el pre-registro pues vamos por 400k también igual que en el puri shingle de raven falta llegar a los 600k así que ya sabéis darle darle caña que nos llevaremos recompensas de este también haré algún vídeo para finales de mes cuando salga le daremos ahí un tiento y por último que no es un no sale este mes pero es un pre-registro que ha salido hoy y es kurosuba fantastic days el programa que lo lleva nexon así que cogerlo con pinzas vale supongo le daré una oportunidad pero con nexon hay que tener cuidado ya os sabéis con nexon nexon gumi y algunas otras compañías más tienen fama de cargarse los juegos rápido vale te ven que el juego no funciona después fuera de cual le dan dos meses y cierra el juego vale o sea a menos si empecéis a jugar no recomiendo invertir demasiado dinero en el cual por si acaso que de nexon mejor no fiarse vale y esto sería todo por los pre-registros que hay y los juegos que salen en julio vale bueno antes de acabar hay un juego más el marvel un juego de marvel que ha salido de canada marvel futura lo que era vale con para entrar ahí necesitas vpn y mejor esperar porque sale en septiembre por eso no lo metido en el vídeo porque sale el 30 de septiembre global pero ahora mismo si queréis probarlo os lo digo o sea ponéis ahí descargáis la peca metéis su vpn de canada y podéis jugar vale eso sería todo y ahora sí que sí si os ha gustado el vídeo no olvides darle al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de juegos generales gacha y abajo en la descripción está el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter y mi disco así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao